¡Uno, dos, tres, no! ¡Hey! ¿Qué más parceros y parceras? ¿Cómo vamos? Oiga, hoy es lunes 27 de febrero Y esta semana en Quebec, estos chinos están en vacaciones Esta semana se llama la Semen de Relash No alcanzamos a inscribirlo a ellos en actividades que tienen las escuelas Para que los niños se queden en las escuelas Y nosotros poder continuar con el trabajo Bueno, nos pudimos inscribir, ya no había cupo Se quedan en casa con nosotros Pero hoy vamos a Saint-Jean-Mata A la Superglissade Es un lugar donde hay mucha nieve Y hay muchas pistas para uno resbalarse Como en un estilo de neumático Ya habíamos ido en el pasado Pero ella estaba muy chiquita Y había unos lugares que no nos habían dejado subir Vamos de regreso A pasar una tarde chévere allá Y a ver si esta vez sí podemos subirnos a casi todos Votre destination se trouve sur la gauche Ok, perfecto, gracias ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Uuuu! ¡Ahhh! 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 ¡Y aquí donde son más rápidas! ¡Ahh! ¡Uhhh! ¡No me idas con eso! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Me despo! ¡Ju-cia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Toc faut la calle! ¡Juius! ¡Suscríbete leión! ¡Noete un volante! ¡Mav $3! ¡Mav $2! ¡Suscríbete! 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 Oiga, acabamos de salir del parque y aunque está haciendo mucho frío tengo mucho calor, estoy súper sudado por dentro, todo está mojado, mire la cantidad de cosas que uno se tiene que poner, obviamente gafas, eso sí cambia totalmente la experiencia, un gorro que yo me pongo por encima que me tapa toda la cabeza, un cuello, los guantes, los guantes me los quité cuando se me acabó la batería de esta cámara con la que estaba grabando y resulta que se me quebró el soporte y no pude volver a grabar, es normal en la casa tengo otro repuesto para seguir trabajando con esta cámara, y los guantes estaban tan sudados, tenía la mano tan sudada que cuando me los quité esto por dentro se desacomodó y no me los pude volver a poner, chaqueta, está mojada, un saco y camisa y para esta ocasión me puse unas botas muy calienticas y un pantalón de nieve por encima de una sudadera, fue una tarde agradable, ¿pasamos cuánto tiempo? como tres horas y ya estoy que no puedo más, entonces ahorita irá comer a un restaurante y después una ducha y a dormir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.